El próximo 29 de junio, la arena de boxeo Tigres, enclavada en Cardel, Veracruz, será sede de la pelea por el título del peso mosca continental interino de la IWO, entre Esmeralda Flaquita Torres de la Ciudad de México, ante la chiapaneca Norma Bazuca Vásquez. Hola amigos, les habla su amiga Esmeralda La Flaquita Torres, para invitarlos este 29 de junio en la arena Tigres, a mi pelea en la cual voy a estar disputando el campeonato continental de la IWO, contra Norma Bazuca Vásquez, no falta. Para que nos acompañen este 29, sábado 29, a un evento boxístico que se llevará a cabo en la arena Tigres, donde la Flaquita Torres y Norma Bazuca estarán disputando el título continental de las Américas. Dentro de la cartelera también habrá peleas amateurs con talento local. RTV Más Deportes, Mauro Sandoval.